El reino animal contiene hechos asombrosos y algunos misterios sobre lo que podríamos escribir todos los días. He aquí una lista de 10 increíbles curiosidades animales. Número 10 ¿Sabías que la lengua de una ballena azul mide igual que un elefante adulto? Pues estos animales llegan a medir hasta 27 metros de longitud y pesan más de 110 toneladas, aunque se tiene registro de uno que llegó a medir hasta 33 metros de longitud. La ballena azul es considerado como el animal más grande que haya existido nunca en la tierra, y si te preguntabas cuál era el segundo animal más grande que haya existido en la tierra, este se llamaba argentinosaurus que llegó a medir hasta 24 metros de longitud y pesaba hasta 80 toneladas. Número 9 Otro dato curioso es el koala que llega a dormir hasta 22 horas al día, ya que esto lo convierte en el animal más dormilón de todos, y esas dos horas restantes del día las dedica para comer y a su aseo. Y por cierto, el líquido lo obtienen de su alimento que son las osas de eucalipto, y llegan a medir entre 60 y 85 centímetros y pesan de hasta 4 a 15 kilogramos. Número 8 El pingüino emperador puede permanecer sin comer y prácticamente sin moverse durante dos meses para empollar su huevo, soportando temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Decir que recorre 100 a 130 kilómetros puede parecer poco, pero esta ave no vuela y lo hace todo a pie. Soportando temperaturas muy heladas, este pingüino se aleja de las costas por lo que va al interior del continente antártico para empollar sus huevos. Y es la única especie de pingüino que soporta el invierno en estas tierras heladas. Número 7 ¿Sabías que los ojos del avestruz son más grandes que su cerebro? El avestruz es el ave más grande y pesada que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y pesar alrededor de 400 libras. Aunque su ojo es del tamaño de un plato pequeño, su cerebro pesa casi lo mismo que un colibrí grande, aún así su inteligencia es superior a como la era de un velociraptor. También tienen el instinto de supervivencia como cualquier otro animal, y por eso atacan a cualquier sospechoso que quiera acercárseles. Número 6 Un hecho fascinante es que los colibrís no andan. Hay una idea bastante extendida y errónea de que los colibrís no tienen pies. Sí tienen, por lo tanto es falso, pero aunque tengan pies, ellos no lo utilizan para andar porque están muy poco desarrollados. Esto se debe al hecho de que pasan la mayor parte del tiempo volando y pocas veces tienen que caminar. Los colibrís también tienen un metabolismo increíblemente rápido, lo que significa que siempre están a unas horas de morir de hambre. Número 5 Las águilas reales son capaces de ver a su presa hasta 2 kilómetros de distancia. Se estima que la vista de un águila es 4 ó 8 veces más potente que la de un humano promedio. Pueden ver de 4 a 5 veces más lejos de lo que nosotros podemos. Se cree que un águila puede detectar una hormiga arrastrándose en el suelo desde lo alto de un edificio de 10 pisos o un conejo a 2 millas de distancia mientras están en el cielo. Estas águilas pesan tan solo un promedio de 10 libras y sus ojos son de casi del mismo tamaño que los nuestros. Número 4 Los hipopótamos llegan a correr más rápido que un hombre y pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Estos animales se encuentran cómodos en el agua, son buenos nadadores y pueden aguantar la respiración bajo el agua hasta 5 minutos. Miden 3 metros de longitud y pesan hasta 1300 kilogramos. Son clasificados como el animal más agresivo del mundo. Será mejor no meterse con uno de estos animales. Número 3 El cheetah es considerado el animal terrestre más veloz del mundo. Este puede alcanzar velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. Aunque su estructura física adaptada a la velocidad le da una gran ventaja en la caza, también limita su capacidad de lucha y defensa, por lo que prefiere cazar en horas del mediodía mientras sus contrincantes descansan. Las dos manchas que llevan en sus lagrimales le sirven para bloquear la luz del sol en su pesada jornada de caza. Este grandote posee el mayor corazón en proporción a su tamaño de todos los felinos y no por ello es el más amoroso, pero lo necesita para sus carreras pues esto le permite bombear la sangre con más fuerza hacia todo su cuerpo. Número 2 Otro hecho curioso es que los pulpos comen con sus manos como lo hacemos nosotros. Es decir, usa las ventosas de sus tentáculos para apoderarse de la presa y ésta la arrastra hasta su boca, donde secreta una salida venenosa que es liberada por el pico. Esta salida paraliza la presa y la digiere parcialmente. Afortunadamente para el pulpo si pierde un brazo le crece otro que lo sustituye. Son animales que se caracterizan por el gran desarrollo de sus sentidos, de todos ellos menos el oído. Además son muy inteligentes y conocidos por su capacidad de aprendizaje debido al alto desarrollo de su sistema nervioso. Estos llegan a medir hasta un metro y medio y pesan aproximadamente unos 15 kilogramos. También son capaces de cambiar su forma de color y dependiendo de su estado donde lo utilizan de una forma para prevenirse de sus depredadores. Número 1 Hay una medusa llamada avispa de mar que si te pica solo tienes 45 segundos de vida, ya que es el animal más venenoso del planeta y éste habita en aguas costeras australianas del océano Índico y del Pacífico. Tiene forma cuadrada con 60 tentáculos de aproximadamente 80 centímetros de largo cada uno. El piquete de una de estas medusas provocaría que tu ritmo cardíaco se triplique y que la tensión sanguínea se duplique, donde terminaría en una embolia cardíaca. Aquí finaliza el video de hoy, espero te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia puedes dejarla en los comentarios y te agradecería si pudieras compartir este video con tus amigos o en tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.